Posiblemente Mr. Tempo sea un hombre reconocido en el ámbito empresarial, pero en el mundo del espectáculo era totalmente desconocido. No fue hasta que se conoció su romance con Chiquis Rivera cuando todos los medios comenzaron a hablar de él, y no por sus restaurantes, sino por su vida personal. Pues esta vez reveló cómo es su relación actual con la hija de Jenny Rivera y además cómo la conoció. Según Mr. Tempo, ambos coincidieron en una fiesta de cumpleaños de Alicia Machado, donde hubo química entre ellos y a la cual ella asistió sin Lorenzo Méndez. Además siguieron encontrándose porque la familia Rivera es cliente de sus restaurantes y en cada visita aprovechaban para conocerse un poco más. Chiquis comentó que no quería hablar más de él y al preguntarle si la estaba utilizando para hacerse publicidad, esto fue lo que dijo. Tengo muy buena relación con Chiquis. Si quieres, puedes marcarle en este momento para que te hable de mí. Nuestra relación comercial sigue muy buena y nos seguimos conociendo. Al preguntarle por Lorenzo Méndez, siempre trata de ignorarlo, diciendo que no lo conoce, y esto fue lo que dijo. No lo conozco, me llegó su mensaje, pero no sé quién es, no lo seguía en redes, no sabía quién era, y cuando me llegó su mensaje me sorprendió y se lo enseñé a Chiquis. Por su parte, el cantante ha dicho que Mr. Tempo no tuvo la valentía de aceptar que tenía una relación con Chiquis, a pesar de haberselo preguntado en varias oportunidades. ¿Qué piensas de las declaraciones de Mr. Tempo? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos. ¡Gracias por ver el video!